... Miles de personas han vuelto hoy a la calle para protestar contra la privatización de la gestión de seis hospitales públicos y 27 centros de salud en la Comunidad de Madrid. La marea blanca ha avanzado desde la Plaza de Neptuno hasta la Puerta del Sol en defensa de la sanidad pública. El conflicto no está acabado, se aprobaría la ley de acompañamiento el día 27, una ley que les permite privatizar, pero solamente eso, les permite hacerlo. Otra cosa es que lo hagan y vamos a hacer lo posible para que no lo hagan. Vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, que es hablar con los ciudadanos, hablar con los pacientes, concienciar a la gente de lo grave que es esto, de la importancia que tiene que sigamos manteniendo una sanidad pública donde se hace toda la investigación, donde se hace toda la formación, donde los médicos no tienen ningún otro conflicto de intereses que no sea el de curar a sus pacientes. Entonces, creo que eso es una joya que tenemos que conservar toda la vida, ¿no? Y para que vengan unos señores a llevarse ese dinero es que me parece, vamos, un auténtico atraco. La primera marea de batas blancas de 2013 ha sido convocada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid y la Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios por la Salud. Los trabajadores de la sanidad madrileña finalizaron una huelga indefinida de cinco semanas el 28 de diciembre, un día después de que la Asamblea de Madrid diera su aprobación definitiva al plan de medidas del Ejecutivo de Ignacio González. ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba!